Mucha atención a este informe especial, lo que ocurre en la zona norte del país, enfrentamiento en estos momentos, a punto de correr la sangre. Mucha atención a este informe especial, porque hay enfrentamientos en la colonia Porfirio Lobo Sosa, allá en la zona norte del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se están enfrentando? Ernesto Alonso Rojas, buenas tardes. Un informe especial. Gracias en los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, un pequeño conflicto se ha armado aquí en la colonia Lomas de Pepe Lobo. Un sector que tiene una población de unas mil viviendas aproximadamente, si no es que más. Resulta que vinieron unos usurpadores diciendo que son ellos los meros meros del patronato y no es verdad. Doña Erlinda Amador, compañeros en estudios, tiene documentación que es el patronato que está oficialmente respaldado e inscrito por parte de las autoridades. Doña Erlinda, usted es la presidenta oficial, usted es la de verdad del patronato de aquí, del sector de la colonia Lomas de Pepe Lobo. Buenas tardes, buenas tardes HCH, Neto Rojas, gracias por venir. La verdad que aquí estamos nosotros porque aquí estamos todos los pobladores de Lomas de Pepe Lobo. Aquí tenemos la documentación donde nosotros somos legalmente, Neto, legalmente, la junta directiva y el patronato legal con personería jurídica y con toda la documentación que nosotros tenemos, aquí está el documento donde firmó Marco Tulio Padilla, firmó también esta documentación. Aquí sale la gaceta, entonces esto no es falso, esto es una realidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí han venido a insurpar otro patronato que quieren tomarse la colonia, vinieron con una empresa con cassette a tomar medidas del terreno, donde el terreno ya está medido, el terreno ya tiene toda su documentación, nosotros estamos pagando. ¿Y con qué propósito, Doña Erlinda, andan estos con esa empresa midiendo los terrenos aquí, si ustedes ya están oficialmente inscritos como patronato también? Sí, nosotros ya estamos, ellos sabrán con qué ambición lo hacen, porque aquí le están cobrando una fuerte cantidad de dinero a todos los pobladores de Lomas de Pepe Lobo y amenazándolos que si ellos no pagan, que si ellos no se dejan medir, que van a perder su tierra y que lo que ya está medido, pues ellos supuestamente les van a dar más tierra para que ingresen con ellos. Eso no es verdad. Eso no es así, porque nosotros ya estamos pagando el terreno. Doña Erlinda me dice que aquí hay más de mil viviendas, más de mil familias viven aquí en la colonia Lomas de Pepe Lobo. Aquí en Lomas de Pepe Lobo hay más de mil, si no más. La verdad que usted sabe, Neto, esto no es desde ahorita que nosotros estamos luchando por estas tierras. Aquí han habido mártires, aquí han habido tanta gente muerta en estas colonias, Neto, y yo creo que las autoridades deberían de poner ya un alto a este problema donde esta gente está viniendo. Nosotros subimos arriba, donde ya andaban con las cintas y todo midiendo el otro grupo, y nosotros fuimos, los movimos, toda la colonia Lomas de Pepe Lobo, porque los que ellos andan son poquitos. Y hay que decirlo y resaltarlo que ustedes ya están legalmente reconocidos, inscritos en el IP estos terrenos. Ya está todo escrito, Neto, ya nosotros tenemos aquí la documentación, nosotros tenemos aquí todo esto, hasta en la gaceta salió. Entonces, ¿qué quiere decir, Neto, que esto es falso? No es falso, Neto, porque en un momento que las autoridades del IP le entregan un documento a uno es porque todo es legal. Bueno, muchas gracias, doña Linda Amador, presidenta oficial, de verdad, la presidenta del patronato de la colonia Lomas de Pepe Lobo, donde hay más de mil familias y donde andan otros usurpadores queriéndole cobrar a la gente o de repente queriendo estafar a los habitantes de este sector y no lo van a permitir los habitantes de la colonia Lomas de Pepe Lobo a través de doña Linda Amador y tiene todo el apoyo por parte de diferentes personalidades. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.